bueno buenas señores espero que todos estén bien el día de hoy vamos a hacer un vídeo corto de este ford fiesta año 2013 el cual me lo trajeron por algunos problemitas por allí que se estuvieron revisando y resolviendo pero que me queda uno pendiente por aquí ya ustedes van a apreciar voy a darle contacto y van a apreciar que el testigo de del airbag se está quedando encendido bueno allí se apagó y vuelve a encender ok entonces qué es lo que está pasando con ésta vamos a apagar aquí la radio ok qué es lo que está pasando con este vehículo se está quedando el testigo del airbag encendido aquí yo estoy con el escáner vamos a verificar el código de falla verdad estoy en seguridad pasiva de todas maneras para que puedan ver cómo es la ruta de acceso en este vehículo aquí estoy en ford europeo verdad ford fiesta del 2 mayor al 2013 1.6 y me voy a 2013 entonces aquí me da todas las opciones psm abs todos los módulos que pueda tener este vehículo entonces nos vamos por aquí a seguridad pasiva rcm y le damos aceptar entonces aquí me dice que tengo que presionar todas estas teclas para poder acceder ok una vez que tenemos ingreso vamos a verificar el código de falla que tenemos que aquí me dice que este por lo menos hay veces que pues me puede decir el código de falla si es código este lateral derecho o el driver lateral izquierdo y puede ser que se puedan intercambiar verdad pero aquí tenemos el código realmente cuál es el código que está actual ahí está actual y entonces viene siendo el b 0 0 a 0 6 8 ok entonces ese es el código de falla lo voy a colocar en el vídeo exactamente así como aparece porque este en muchas ocasiones cuando cuando verificamos códigos de falla en ford más que todo cuando es el sistema de airbag no nos da una como les digo no nos da una descripción precisa de cuál es el código de falla ok entonces qué es lo que yo voy a hacer vamos a ubicar a que hace referencia este código de falla y les voy a mostrar este a qué se debe ok entonces bueno vamos a seguir con la búsqueda de cuál es el que hace referencia para dejarles constancia de cuál es el código una vez que ustedes puedan este escanear el vehículo y les aparece este código puedan ir directamente donde tenemos el problema ok entonces bueno vamos a buscar eso bueno seguimos aquí este con la información una vez que tenemos el código de falla verdad nos vamos entonces a datos en vivo no voy a ir a datos en vivo y aquí me aparece varios de los datos verdad varios de los datos donde podemos tratar de ubicar si hay algo irregular para verificar lo que son fíjense aquí tenemos varios que nos están marcando 2.45 ohmios 2.50 están relativamente parejos tenemos uno que está en 0 ohmios y de igual manera aquí tenemos este uno que está en 0 ohmios que aquí me dice que es el driver protección del conductor 2 ohmios y este es el pasajero pretensor del pasajero 0 ohmios resistencia del conductor tiene 2.60 ohmios resistencia del pasajero 255 ohmios ok entonces bueno este ya por lo menos tenemos un indicio de cuál de por dónde comenzar a revisar para ver si es que el pretensor del lado del del copiloto está dañado y verificar este con los datos en vivo este y los códigos de falla podríamos identificar rápidamente si es el problema en el pretensor o está el problema en otro sensor ok bueno señores una vez que tuvimos el código de falla vimos los datos en vivo me vengo por el lateral este del lado derecho del vehículo y aquí tenemos un conector de tres cables fíjense este tenemos un conector que va hacia el pretensor del cinturón de seguridad del lado derecho que viene siendo este este estos cables llegan a la propia base del pretensor en donde va el tornillo que lleva un sensor allí de tres cables uno azul uno negro uno rojo y de este lado tenemos azul verde y amarillo con una línea azul entonces qué pasa si yo desconecto esto aquí habría una una resistencia debería presentar otro tipo de resistencia o me debería arrojar otro código de falla verdad entonces tenemos por ahora tenemos el código de falla verdad vamos a aceptar y tenemos actual ese código está actual si yo desconecto este y entonces el código de falla que tiene tenemos actual no es de este sensor me debería aparecer otro código de falla ok entonces yo lo voy a desconectar en este momento está desconectado vamos a ver si aparece otro código de falla de esta manera yo podría identificar porque este sistema del airbag desconectan algo y de inmediato va a aparecer un código de falla hasta los momentos no aparece quiere decir que si estamos en el sensor que está ocasionando el problema del airbag vamos a ver los datos en vivo y vemos que sigue en 0.00 ohm es el único que aparece viene siendo ese y por este lado vamos a para que ustedes puedan ver exactamente cómo es el sistema de ese es el pretensor ok allí lo tenemos trata de que lo puedan ver esos cables y todos los van en la parte de esta cajita que tenemos ahí ese es el pretensor que es lo que pasa cuando este vehículo si un vehículo de estos tiene algún impacto este este sensor va a mandar a trancar lo que es el sistema de los cinturones y aparte va a disparar este el sistema del airbag las bolsas de aire ok entonces para eso es ese sensor y ya podríamos identificar rápidamente con el código de falla y viendo los datos en vivo que este pretensor está dañado entonces claro esto estos sensores no no son tan fácil de ubicarlo aquí en la zona solamente estamos haciendo el diagnóstico pero esta persona tiene que ubicar este sensor ok entonces bueno este era un como les dije anteriormente este era un vídeo que íbamos a hacer rápido corto solamente para identificar ese código de falla del airbag en for ok un gran saludo para todos señores compartan suscríbase y nos vemos para la próxima